Ve usted, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, calificó como crítica la situación en cuanto a la falta de agentes de la Policía Nacional Civil, y también como crítica el déficit que hay de armas, de armamento, específicamente para los policías que están en un activo. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, explica que institucionalmente han identificado recursos y vulnerabilidades. Hasta ahora, el ministro dice que uno de sus puntos críticos es la falta de elementos de la Policía Nacional Civil. Por ejemplo, el tema de la falta de elementos policiales es un elemento crítico para nosotros, pero tenemos ya una promoción en marcha, 1.700 PNC se están capacitando y primero de ellos entre septiembre y octubre los vamos a tener ya en acción. El ministro también llama la atención sobre los agentes de la PNC que prestan servicio a funcionarios públicos o por orden judicial, además del déficit en armamento que tiene la PNC. ¿Cuántas personas prestan servicios de seguridad personal producto de qué? De medidas cautelares, de protección arbitraria que se da. Eso también para nosotros es muy importante, ¿verdad? Estamos hablando con el presidente del Congreso para poder definir una alternativa de seguridad para los diputados porque ellos requieren mucha seguridad también y no podemos estar sacando miembros de la fuerza pública para prestarle servicio a funcionarios. Le cuento que hoy tenemos un déficit de 2.500 armas individuales para la policía y vamos a sacar una promoción de 1.700, necesitamos armamento para la policía, ¿verdad? Es parte de lo que estamos estudiando. ¡Gracias!